Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga, te saluda Miguel Páez, deseándote la bendición de Dios en tu caminar. Hoy 30 de enero quiero hablarte de aptos para lo bueno. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 20 al 21. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te hago una pregunta. ¿Hay alguna tarea a la que Dios te está llamando que parezca superar las habilidades que tú tienes? ¿Le dices al Señor, no puedo hacer esto, aunque sabes que es la voluntad que Él tiene para ti? Mira, Dios te llamará a emprender tareas difíciles porque te está enseñando a no depender de tus propios dones y habilidades. Más bien el Señor quiere que aprendas a descansar únicamente en Él. Él quiere fortalecer tu fe, desarrollar tu carácter y transformarlo a la imagen de Jesús. Por lo tanto, si creemos que Dios nos ha llamado a hacer algo para Él que consideremos demasiado grande, es probable que tengamos razón, pero entendamos que Dios nos lleva en esa dirección a propósito y para nuestro bien, a fin de que fortalezcamos y podamos prepararnos para cosas aún mayores. Así que no temamos, por imposible que pueda aparecer nuestra misión. Avancemos con Dios y confiemos en que Él nos preparará y proporcionará todo lo que nos haga falta. Cierra tus ojos allí donde estás y oremos. Jesús, sabes que me siento inadecuado para la tarea que tengo por delante, pero eres más que adecuado y te agradezco porque veré tu poder en acción. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima!